Empezamos mi esposo y yo a escribir, llevo siete libros escritos. Desde niña yo he escuchado hablar de este hospital. En estos tres libros que tratan de semblanzas, donde hacemos entrevistas a personas y se los vimos de por un tiempo y uno de aquí en Ciudad Madero. En este libro de Ciudad Madero hay un doctor que nació en el año 1943 que nos está hablando del hospital invisible. Aquí se lo voy a dejar. Y en este libro que hice de colores y más colores, que son de relatos, al escuchar varias historias, varias constancias de personas que nos narran, de varias enfermedades que han sanado, lo hice aquí, con la intersección de los doctores invisibles. Entonces yo escribí un relato donde la voy de cómo las personas han sanado. Porque yo pienso que se debe de reconocer lo que está pasando. Porque si ya va a cumplir 100 años, es justo y necesario que se vea el lugar que merece esta institución y también que se le reconozca todo lo que ha hecho por la comunidad en el mundo de Perú. Muchas gracias. Aquí le voy a dejar unos libros de la nación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ¿quieren que lea lo que escribió Manuela de la Junta de la Universidad 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 de la Universidad? 20. No son más que 20 páginas. No, no se crean, hizo... Bueno, no lo van a leer, vamos a escuchar. Dice, colores invisibles para el ojo humano. Es un relato de una persona que está describiendo lo que pasó en una curación. Jubilarse es un asunto muy serio. Es de vida o muerte. Sí, señor. Casi toda una vida, una misma actividad, una misma rutina, unos mismos horarios. Y luego, la vastedad del tiempo que te resta de vida para sabrar, Dios, qué hacer de ella. Es como saltar al vacío y sin paracaídas. He visto varios que dan en la raya al dar ese paso. Porque tarde o temprano lo tienes que dar. Un compañero de trabajo se jubiló. Estaba que habitaba de gusto, platicaba que tenía planes de descanso. Excelentes planes. Y sí, se la pasaba día tras día viendo películas, escuchando música, leyendo, durmiendo siesta tras siesta. Y mira ahora, ha quedado inválido porque las articulaciones se le han enriquecido y ya es una carga para su familia. Otro, mujeriego como pocos, quiso sentar cabezas del cambio de vida, que se le avecinaba, se jubiló. Y al otro día se casó y al tercer día se murió. No, si jubilarse es un angúd, por poco yo también muero a jubilarme. La cosa estuvo así. En casa comía todo lo que me apetecía y a cualquier hora. En la calle tomaba todo lo que deseaba. Me alarmé el día que empecé a orinar chorritos y luego podía orinar boquitas. Me hablé a tanto que era peor que estaba orinando chica valero. Era como orinar lumbre. Chinquetas. Sí, hasta lloraba cada que me iba a orinar. Fui al doctor, caí al hospital. Me enché como globo y ni con medicamentos, sueros o dietas lograba recuperar la salud. Me sondearon el producto urinario que es el procedimiento más doloroso que se pueda imaginar. Hasta me salió sangre y nada. Reteniendo líquidos, lo seguía con mi esponja. Escuché decir a los doctores, no, ya no hay nada más que se pueda hacer por ese paciente. Que le realicen diálisis, en algo le ayudará, pero él ya no tiene remedio. Se acabó los riñones. Mi modo de hacer un trasplante de riñón ya no es candidato. Es de edad ya avanzada, ya no es posible. Y escucha al señor y dice, ¿qué? Tanto tiempo internado aquí, gastando dinero que no tengo. Aceptando todos los tratamientos y yo sigo igual. Señorita, enfermera, me voy. ¿Qué tengo que firmar un alta voluntaria? Pues firmo y me voy bajo mi responsabilidad. Pero ya me voy. Regresé a casa a morir al lado de mi familia. Y nada me apetecía, ya nada me interesaba. Cumplí años por esas fechas y mis hijos me hicieron un convivio. Y hasta mariachis contrataron. Era un, pues ya no te vuelvo a ver. Invitaron a varios de mis amigos y excompañeros de trabajo. Y uno de ellos le comentó lo siguiente. Oye, ¿por qué no vas al Hospital Invisible de Dios? Es gratuita la atención, tiene cerca de 100 años, se están brindando ese servicio. Vienen pacientes de varios estados de la República y hasta del extranjero. Y reciben mensajes, peticiones, agradecimientos por su ayuda desinteresada. El Hospital Invisible está ubicado muy cerca de la playa de Miramar. Muchas personas refieren a haber sido curadas por medio del hospital. Cuando me llegó mi esposa. Hay unas personas encargadas del hospital, escucharon lo que me pasaba. Me atendió un huevo de ojos azules. Me dijeron, escucharon lo que me pasaba. Me dijeron, vaya a su casa tranquilo. En tres días a lo máximo irán los maestros superiores, los doctores invisibles a curarlo. Y si es necesario, no me harán. Siendo el tercer día estuve de modo ansioso, esperando ver o sentir un cambio en mi persona. Me fijaba en el espejo y nada. Iba al baño y solo dolorosamente unas cuantas gotitas podía oír. Me empecé a sentir decepcionado. Mi esposa me decía, ten fe, ten fe, ya ves, por no ir a la América, ya ves. No dice nada, dice eso. Mi esposa me decía, ten fe, ten fe. Me quedé dormido en el reposé esperando un milagro. Cuando de repente me anulado, sentía algo caliente, muy caliente en el bajo vientre. Y sentía que iba a reventar si no orinaba de inmediato. Avancé lo más rápido que pude al baño y empecé a orinar, y orinar, y orinar, y orinar. Parecía que nunca iba a dejar de orinar. Luego me fui a sentar muy emocionado por el cambio y de nuevo la verdad es orinar, y orinar. Y así sube por varios días. Y yo, ¿cómo lo puedo conocer un dos tan pico? La piel se me veía rogadita, me veía flaco, flaco, tal y como en realidad soy. Sin tanto líquido acumulado en mi cuerpo. Me volvieron las ganas de comer, de hablar, de reír. De esto que les estoy contando ya tiene varios años. Ya estoy curado, gracias a Dios y a las doctores invisibles. Ahora ando trabajando en un taxi, gano el dinerito, y sobre todo estoy activo. Porque sabe usted, eso de jubilarse y no saber qué hacer con tanto tiempo libre, por poco me cuesta la vida. Ese es el relato que... El equipo que forman, ella, su esposo, ha sido muy importante en nuestra comunidad, porque muy pocos se animan a hablar de cultura, a escribir un libro. Como nuestro amigo, que paz descanse, Alfonso los Reyes, también escribía sus libros. Aquí una vez se presentó, y lo menciono, porque este año se fue un amigo de la obra. Y, pues allá seguirá escribiendo libros. Pero, el dar la cara, fíjense lo importante y lo valiente que es escribir algo sobre el relato de los hospitales invisibles. Porque de entrada, hablar de los hospitales invisibles, muchos piensan que pues somos lujos, espiriteros, citadores de cartas, y más los famáticos religiosos. Al final, nos damos cuenta que este año se han vencido muchos abusos, muchas cosas que había dentro del hospital. Cuando recibimos visitas, por ejemplo, en este año, de alumnos del Colegio Águila, que vinieron a hacer un reportaje escolar, acompañaron a sus padres, anduvieron recorriendo el santuario, hicieron su trabajo escolar en base al Hospital Visible. Alumnos de la Universidad de Tamaulipas, de Hipermedia, que vinieron a realizar un reportaje del Hospital Visible, el cual algunas personas se los mandamos por medio de WhatsApp, de Facebook, y lo presentaron a nivel nacional, el reportaje, y ahí lo tiene Hipermedia, lo subieron a YouTube. Y amigos también, en el alentamiento de Tampico, como el licenciado Marco Flores, que también es cronista, pues una participación en donde está el canal de la cortadura, pues nos sorprende, porque mi hermano iba con el transporte turístico que tiene, que por cierto, está a mí, con los micro de alta, que tiene el transporte turístico, y fueron a hacer un recorrido por el paseo de lanchas de la cortadura. Y me dice, iba con Jorge, mi hermano, me dice, oye, el guía empezó a hablar del Hospital Visible, el guía de turistas de la lancha empezó a vivir, y aquí, por esta calle, Aurora, estaba en el Hospital Visible, y nos empezó a hablar casi medio trayecto del Hospital Visible. Dice, oye, que vienen, que se atrevan a hablar del Hospital Visible como algo histórico. Y, ¿qué decir de Ciudad Madera? Como estamos representados dentro de la crónica, en toda la vida nacional, y en este año que pasó, recibió el premio la mejor cronista nacional, la licenciada Carolina Juárez Pacheco, la cual tenemos con nosotros, que vamos a dar un aplauso, y de nuevo aplauso, de nuevo aplauso, Pablo Salmán. Para invitarla, y de nuevo aplauso, sí. Tenemos con nosotros también, y es muy grato, el licenciado tenía las manos en mi cita el día de hoy, también. Él escribió, ya he escrito varios libros, en uno de sus libros escribió sobre el Hospital Visible. Estábamos en una conferencia aquí, terminó a las 10 de la mañana, y vemos al licenciado que viene atravesando los pinos por acá. Dice, ¿qué es con su camarita? Y acá, ¿y por dónde? Ah, y por acá, ¿eh? Pues andaba investigando para hacer su libro. O sea, dices, pues andaba investigando que será James Bond. Entonces, hay una credibilidad muy importante cuando nosotros no, en el Hospital Visible somos muy exactos para no hablar de cosas que no conocemos. Entonces, nos da mucho gusto recibir al licenciado René Guzmán, con la edición de su nuevo libro. Adelante, licenciado, por favor. Adelante, licenciado, por favor. Gracias.